Pues porque las escopetas están rotas, amigos míos Para la gente que no me crea, tranquilos Ver el vídeo, ver la partida Es una locura Ahora para la gente que no lo sepa, las escopetas Infringen No, infringen, está bien dicho eso, ¿no? Bueno, hacen fácilmente 20 veces más de daño Que lo que hacían antes O sea, todas las escopetas, está igual Desde la peor escopeta hasta la mejor Hasta la pistola, hasta la baliz Que es la pistola escopeta de los italianos Que tienen varios personajes No solo los italianos, lo que pasa es que salió primero Los italianos, pues eso O sea, literalmente Pero bueno Vamos a probarlo, vamos a probarlo Vamos a ver que podemos hacer, vamos a colocar esto por aquí Ya que tenemos 25.000 trampas Y se nos regeneran ultra rápido Esta no me gusta, esta No se lo va a comer ni mi tío Alfonso Esto no vamos a poner por aquí Y vamos a ver lo que hacemos La verdad, me voy a quedar aquí arriba Sí, me voy a quedar aquí arriba Vamos a fliparnos tampoco Tío, ¿os acordáis cuando? A ver No sé qué van a pushear de esta gente Hay un green por ahí Están dronegando aquí Uf, es un poco pushy este de aquí A ver, es que tampoco podemos hacer El alcance También ha aumentado muchísimo Pero tampoco esto lo podemos utilizar como un puto fusil de asalto Quiero decir, vamos a jugar un poco ¿Sabes? Yo sé que es un poco incluso aburrido Pero un poco de calma, por favor Tío, este tío O sea, es que no sé dónde están los demás Es que, ¿qué coño hacen? Que tengo tres trampas, joder Es que no tiene ni una puerta abierta, bro O sea, ¿qué cojones está haciendo? Nada, tío Me va a robar todas las bajas No sé dónde está, hombre Es que No están ni haciendo rubble O sea, no es vos El último está atrás Es que miraré eso, bro O sea, ¿qué cojones, tío? Hostia, hostia No, es una fumada Es una fumada Vamos a probar otras, ¿eh? O sea, vamos a probar otras ¡Hombre, Tashman! Muchas gracias por el sub, amigo Muchas gracias, tío Te como la boca Vamos a probar otras Vamos a probar otras Vamos a probar, por ejemplo Una escopeta que a mí me gusta mucho Y que de verdad Nunca se utiliza Porque relativamente es una mierda Es la Spass ¿Vale? Vamos a utilizar la cadera Porque vamos a estar dando vueltas por ahí Pero... Pero la Spass, bueno Es un arma, entre comillas, malilla Una escopeta No estamos probando la escopeta de los... De... De... Sí, la Spass No estamos probando... Perdón No estamos probando la escopeta ¿Cómo se llama? De los... De los Shash, joder Eh... Que no me acuerdo cómo... Cómo era su nombre Que esa es la mejor escopeta del juego Esa es la escopeta que incluso antes de este buff A las escopetas Era la escopeta con mayor alcance del juego Y que pegaba unas hostias increíbles Bueno, pues no me quiero imaginar cómo está ahora ¿Vale? He estado probando escopetas Que antes eran una mierda Y que ahora son muy buenas Por el cambio que le han hecho No me quiero imaginar esa escopeta Si ya era la mejor... La mejor del juego Sin ninguna duda Y con diferencia Cómo es... Cómo tiene que estar ahora, eh O sea... De verdad, eh Vamos a ver qué hace Vamos a ver por dónde... Por dónde viene Malo Están por main Tengo otro Allá, bro Malo No Qué pena, tío Qué cojones, tío Se duro por mi cara No me lo esperaba para nada, tío Ay, qué pena, tío Qué pena Todo el mundo va con escopetas O sea, qué cojones, tío Es súper... Es súper random, la verdad Explota Es que explotan, tío O sea, no tienen ningún tipo de rival ¿Sabes? Vamos a ponernos ahora esta de los Sledge La... La de los Sash, ¿vale? La... La M5 Es el ataque Obviamente va a ser difícil que hagamos algo, ¿vale? Es difícil que hagamos algo Pero, bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo La verdad Hubiese estado muy guapo Que nos la... Que nos la hubiésemos hecho, ¿eh? Pero estaba difícil, tío Estaba difícil porque Éramos uno para dos Y me quería rociar una kill Y quedarme uno para uno ¿Sabéis? Estaba complicado Tenía defuser, eso sí Pero yo qué sé Me ha podido un poco El alma del show La verdad Hubiese estado muy chulo, tío Era... Mi idea era eso Cargarme al tío este Que tenía arriba mío Y luego pues ya irme a por el defuser Dentro de punto, ¿no? Así que... Así que pues eso, la verdad Así que pues eso Es una pasada Es una pasada O sea, se nota muchísimo la diferencia Y obviamente yo Incluso No llegaría a meterlo al juego final Porque para la gente que no lo sepa El día 29 de agosto Es cuando sale la temporada Para todas las plataformas Para todo el mundo En el juego oficial Estamos en los technical de server Y... Y al final estamos en estos En esta prueba de servidores del juego Pues para corregir todo esto Yo creo que esto es algo excesivo Y es algo como lesión Que es un cambio Y son cosas Que no deben de estar ¿Sabes lo que te quiero decir? O que por lo menos No deben de estar tan rotas como están ¿Sabes? Ahora mismo En este tipo de partidas La gente va con escopetas O sea, la gente juega con escopetas Porque saben lo rotas que están Tanto en ataque como en defensa Más en defensa Lógicamente, ¿no? Pero ya me entendéis O sea, es una locura Vale, vamos a pusear esto Vamos a pusear Piscina Que va a decir Chimenea Estoy pensando en la piscina Así En bañarme en la piscina Tú La piscina de mi abuelo Porre tío, tío Se le jodió La bomba de agua Y estamos sin poder bañarnos Tío Mmm Está ahí, bro Acércate Manta Go, bro Push Bueno ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está el eso? ¿Se ha ido para 90 o qué coño ha hecho Con su vida? Hostia puta Tú El puto Lesion Vaya puta rata, ¿no? La madre que lo parió Tú Van todos con escopeta, hermano El puto Smoke Y el puto El puto Lesion, tío Joder, de verdad Hostia puta, tú ¿Cómo se ha ido corriendo el perro? ¿Sabes? La madre que lo parió Yo digo Me cargo a este Luego me giro y mato a este ¿Sabes? Pero si es que se ha ido O sea Qué mala suerte, tío Es que son como su fusil, bro No tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido, tío ¿Tú crees esta escopeta? ¿Qué has que hacer? No, no Es que te lo prometo Yo espero de verdad Que esto nos salga al juego normal Porque si no vamos a ver mucho de esto Obviamente en ataque no tanto Lo que he dicho antes Pero es que mira los atacantes Todo O sea, la gente sabe Que las escopetas Es que son Veinte veces mejor Que lo que eran antes, tío Es que es una locura ¡Va, piquéame, chulo! ¡Va, se ha sueleverlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! O sea, hubiese estado muy guapo Que a esa distancia Le hubiese metido cabeza, ¿eh? Pero no, no Esto va a ser muy guapo, tío No tiene sentido, chavales Es una locura, la verdad No sé Dejadme aquí abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Pero Es una puta barbaridad Es una puta barbaridad, tío